Hoy vídeo de Wiss, bienvenidos un día más aquí a mi canal Perdonad que abro un poco bajo, pero es que son ahora mismo cerca de las 3 de la mañana Por lo cual, como comprenderéis, no puedo hablar muy alto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ganamos una partidita aquí De estas buenas buenas que nos curramos de vez en cuando Vamos a poner esto aquí, que me interesa más Vamos a colocarnos esto, aunque sea temporalmente Bien, bien A ver, poder, poder Está bien, está bien Vale, la hecha nos va a quitar más que esta Pero la vamos a dejar preparada Ahí está, el cacharrito este Nos lo cogemos y subimos para arriba Venga Nos lo dejamos preparado Porque el empuje nos puede venir muy bien En un mapa como estos, ¿vale? Quizá luego no consigamos Vale, esta me gustaba Ahí, bien, quizá luego no consigamos Nada, como iba diciendo, pero bueno Hay que intentarlo Nos quitamos esto, esto, nos ponemos esto Y esto, vale, no tenemos ni Mi cabecera de esa ni nada A ver Les Me jodemos un ratito Oh, oh Viene, viene Y ahora es cuando de improviso Vamos ahí Oh, oh, Dios Oh, oh Ahí estamos, venga, venga Y tiene perlicas, que esto es lo que me... Madre mía, tres Bien Esto afilado 8,25 8,50 Esta, mejor Vale A ver, a ver, a ver ¿Qué tenía este muchacho por aquí? ¿Tenía algún pantalón? Tenía, 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 tenía A ver Vamos a quitarlo Oh, joder Soy tontolaba Encima lo habré tirado abajo, ¿qué? Ah, vale, vale Está aquí, por aquí Madre mía En este nos lo ponemos Y vamos tirando cosas Esto es un poco peligroso Y he vuelto a tirar el pantalón Ah, creo que he visto que tenía uno Vale Igual lo tenía desde el principio Y me... Ya habéis dicho Pero este tío es tonto perdido Vale Eh... Quedamos tres Tres, tres Tres tristes tigres Comían trigo Con un trigal Me gustaría ver Dónde están Ahí veo que hay uno ¿Qué hacemos? Vamos a por él ¿La liamos y lo intentamos o qué? Hay un... Vale, se le acaba de lanzar uno Que le voy a preparar el arco Por si acaso Pasa por el frente Mira, mira, mira Le he dado Otra Vale Y ahora que estará Un poco debilitado En teoría No me jodas A ver Tengo una manzana de oro Estamos tardando un poco Pero, 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 pero ¿Dónde está este tío? ¿What? Pero si estaba... Estaba aquí Juraría que estaba aquí ¡Oh, oh! ¡Qué perro! Mira, mira Qué bien lo ha hecho ¿Dónde está? Míralo, míralo Míralo Qué cerdo Qué cerdo ¡Ja, ja, ja! Le he reventado Tira, cabrón Me voy a jugar acá Tira, cabrón Tira, cabrón Tira, cabrón Tira, cabrón